Es que se me había olvidado mi cuenta de YouTube, se me había olvidado mi contraseña y todo. Por eso no volví a subir videos, gente de YouTube. Hoy les digo, desde este momento, subí de hoy videos de Minecraft para Android. Mods Review. Hárenlo por lo posible, amigos. Esto, este es un saludo del Gordo Pazón. Chao. Amigos. Ah, no, y se me olvidó decirle algo. También grabaré con un amigo llamado Tomás. Grabaré con este amigo. También juega Minecraft. Y haremos review para mods y todo. Adiós. Ah, y te ayudaremos a poner tu skin. Pero en PC. Adiós. 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 Gracias.